Que pedo transantes, ahora me dice Collector traiéndoles otra video review Y en esta ocasión vamos a revisar a Transformers Cyberverse Bra Aquí lo tenemos ya en modo vehículo Este wey es la nueva versión del Chota ahí clásico de los Transformers Y que viene a nosotros ahora dentro de esta serie de Cyberverse Y este molde lo había visto por ahí y fíjate que en realidad estaba ahí como que si me lo llevaba o no me lo llevaba Pero creo que, dicho tía de aquí un leve trabajo de pimpe Ahorita vamos a hablar de ello Creo que de los moldes que hay este pues está muy decente, se ve bastante bien Tiene pues modos sólidos en ambas de sus representaciones Tanto en modo alterno como en modo robot Rueda bien el wey y pues es una patrulla Este no sé qué tipo de patrulla es pero parece Parece un pinche centro o algo así Me recuerda a mi vehículo Chingado parece que sí es un centro Entonces este, ya veremos De qué auto es esta mamada Este por cierto a mi auto yo le digo el Matrix El Matrix me lo veo porque a veces voy manejando Reconduzco un centro a plata que la verdad me gusta un chingo responder y todo Pero este, pues a veces estoy en el tráfico y veo 5, 6 o 7 centros plata Y pienso que hay un error de la Matrix Me hace algo medio extraño Pero bueno ese es punto y aparte De referente a las partes del pimpeo pues no le hice gran cosa En modo vehículo solamente le pinté los rines como típicamente lo hago Y pues creo que se ve bastante bien Vamos a ver en dónde viene empacada la figura Este es el empaque en el que viene Digo en la tradición de los Transformers Cyberverse, ahí se ve Proud que dice Jet Blast porque tiene un gimmick por ahí medio raro Aquí hay más arte de Bamboo y Windblade y demás Y en la parte de atrás pues dice que se transforma en 9 pasos Ahí se ve Rodimus o Hot Rod que pues es una mierda Esta Sound que ya revisamos y probablemente vaya con el Bamboo Meister solamente para tenerlos Pues un Bamboo y de cada serie como hemos estado teniendo varios Vamos a darle paso a la transformación La transformación de este wey es muy sencilla Y el modo robot es donde en realidad brilla este wey Porque se me hace que queda muy bien Para transformarlo separamos las piernas Y las sacas así Y sacas los pies Ahí se puede ver ya un leve trabajo de pimpeo a base de calcomonías Y pues Sharpie, plata y dorado Y con esa parte separamos los pies Y pues vamos avanzando en lo típico En la típica transformación Por cierto este graffiti de mi sed no lo he cambiado por huevón Que pasa con un Proud Después sacamos los brazos La parte de los brazos me gustó como está diseñado Volvemos a sacar los brazos Y pues ahí se va avanzando en la transformación Algo chido de este wey es que tiene sus tradicionales alas Y bajamos el pecho Y pues este es el gran Proud Es de un tamaño deluxe normal Me gusta como se ve De hecho tiene un muy buen headscope Ahí déjame ver si en caja esta madre Si te fijas se ve muy bien Y siempre he dicho que la cara del Proud Pues es el logo de los Autobots Entonces es algo que está bastante chingón Y este Y queda bien su transformación Queda limpia, se ve bien Parece todo un chota, me dan ganas de conseguir una taza de café Y donnas y la chingada De aquel lado y aquí unos pinches tacos En la parte de atrás pues queda limpio Queda con todo lo que debe tener este un Proud Ahí me está cayendo el pinbeo Porque como que eso no lo recorté bien Pero digo este es un poco de calcomanías Que me habían sobrado Las pegué ahí para iluminar la torreta Y para activar el gaming simplemente presionas el pecho Y salen los cañones en la parte de enfrente Se ve bastante bien Y se ve super clásico Me agrada, me agrada este pinche molde Ojalá se aventaran los otros tres Los otros dos pendejos de Silver Streak Y de Smokescreen Pues estaría bastante chingón Vamos a ver una comparativa con el El de Este creo que fue el del 25 aniversario de la clase de Universe 2.0 De hecho hasta me gusta más que este cabrón Se me hace que tiene mejor este Mejor diseño este güey Exceptiendo los pies que parece enfermero y demás Que este cabrón Me gusta la forma en la que están las alas y demás Y ya está un poco amarillento este güey Pero si te fijas Pues pasa por hasta de repente Pecando ya de De blasfemia y la chingada Pasa hasta por un buen Generations Lo comparamos con el mejor Proud de todos El Masterpiece Y pues ahí si no No hay punto de comparación El Masterpiece es la mamada Es este El molde del Fair Lady Es uno que es muy bueno Siento que no ha pasado De moda hasta el día de hoy Y este Pues solamente me hice de él Por ahí anda el Smokescreen Y el Silver Streak Que no sé si ya me voy a hacer De estas alturas Porque parece que van a reformatear Todo este pinche pedo Y ya lo van a hacer Como si se trata de la serie animada Pero bueno Vamos a encontrar los puntos de articulación Porque aquí es donde Se duele un poco La figura Como todo Cyberverse La cabeza tiene un suegro Sería uno Luego tenemos dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete No tiene biceps Eso no me agradó Siete Ocho Nueve Diez Once No Doce Trece Catorce Y quince Y quince Por si Si quiere volar O Una Tres De puntitos O algo Este Pues está articulado Decentemente Siento que pude haber tenido Sin pedos Este Un punto extra Aquí de articulación En la En la cintura Pero pues hubiera elevado La calidad No tanto el costo de producción Porque pues la calidad De estas figuras Ya sabemos Como es Nunca me gustaba Que las Que las pinches figuras Se queden con ese Paren en la parte De arriba de la cabeza Se me hace que No No funciona muy bien Pero pues Fuera de ahí Está bastante Decente Y es de lo mejorcito Que hay ahorita Disponible aquí En Pues en México En las tiendas Porque pues por ahí Está el El hot rod Que la neta Está Súper Pinche Y Pues bueno Finalmente pasamos al punto Sobre si te recomiendo O no Al Transformers Cyberverse Proud Chécalo al wey No está nada mal Se ve bien Es un Proud decente Tiene buen modo robot Como lo estás viendo Aquí en pantalla Tiene una transformación Rápida E intuitiva Y pues por ahí Le puedes hacer Varias Cosas De pimpeo Por aquí le pimpeo Un poco los cañones Estos Para que se viera Bastante bien Entonces Si me preguntas Si te lo recomiendo No Chécalo No es una mierda Si te hace de él Está con madre Si no También Pinche perro Nunca se cayó Sin más preguntas Te saludo Tu compa Mexico Lector Cambio Y fuera